¡Harley, Queen y Lady Sheba! ¡Empareja para el proyecto de la clase de Vigilancia Avanzada! ¡¿Quién lo hubiera pensado?! Claramente Principal Waller la pensó, ya que nos asignó para trabajar juntas. ¡Ah! Proyectos en grupo. ¿Alguna señal de Cheshire? ¡No! ¡Ella es una asesina mortal! ¡Tal vez ya sea mucho más que mortal! ¡Delatarás nuestra posición, Harley! ¡Deja de ser payasadas! ¡Oh! ¿Para qué tan seria? ¿Por qué esto es un proyecto serio? ¡Eres tan seria que apuesto que no sabes ni un solo chiste! ¡Veo, veo con mis ojos algo que es Cheshire! No es gracioso, Harley. ¿En serio? Porque yo creo que es gracioso. ¡No te alegra que estuvieran estas naranjas aquí! ¡Vamos! ¡Cheshire se escapa! Hablando de trabajo en equipo, Cheshire y yo deberíamos unirnos a un show de variedades. Su acto de desaparición es casi tan bueno como mi comedia. ¡Chesh! ¡Ya lo arruinaste una vez! ¡Y no voy a reprobar porque no puedas quedarte callada! Bueno, no tendría que entretenerme a mí misma si tan solo contaras un chiste. Bien. Aquí va uno. Toc, toc. ¿Quién es? ¡Abajo! ¿Abajo quién? Creo que entendió el chiste. ¿Sabes qué, Shiva? Tienes talento para ser comediante. ¿En serio? No solo tienes un ritmo impecable. ¡Eres genial con el remate! No le digas a nadie, ¿de acuerdo? ¡Bah! Movilización lista. Arsenal activado. ¿Cómo van los escudos, Shiva? ¡Los escudos están en orden! Nuestro proyecto final está terminado. Vamos a descansar. Criminal conocido detectado en Metrópolis. ¡Oh, vamos a probarlo de una vez! ¿Qué es esa cosa? ¡Perry! Asaltante detectado como Perry. Especie para demonio. ¿Conoces a este monstruo? No es un monstruo. Mira esta carita. Es la mascota de Granny Goodness en Apokolips. Ella debe estar tras esto. Escudo activado. Oh, está asustado y solo. Ayudémoslo. Big Barda, espera. Mira, si esto es parte de un plan de Granny, podría ser una trampa. Quedémonos aquí. Estamos seguras. ¡Se escapa! ¡Perdad! 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 Escudo al 10% Trata de destruir el escudo No, solo está jugando No me gusta jugar con parademonios No, ¿vieron? Su oreja está herida Yo me encargo ¡Pero Barda! Granny Goodness podría... No está aquí Debió lastimarse y Granny lo dejó abandonado Oye, vamos a ayudarte, ¿de acuerdo? ¿Por qué te quedas con esa cosa destructiva? Los parademonios, bueno, eso hacen Todos merecen otra oportunidad ¡Perry! ¡Pero no quería perderme el gran show de Ivy! ¡Achú! Frost, congelaste mi lirio y elaste mi fresia ¡Ayuda! ¿Cuánto es el ciudadano? ¿Quién va a obligarme? Nosotras ¡Frost, tu resfrío nos afecta a todos! ¡Vete a la cama ahora! ¡Achú! ¡AhahahGH! ¡Achú! ¡Ah! 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 ¡Ah chú! ¡Achú! ¡Achú! ¡Ah! 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 ¿De acuerdo? Te ayudaremos con ese resfrío antes de que causes otra era glacial. Lo que necesites para mejorarte, lo traeremos. Té con miel. Jugo de col. Humidificador. ¡Frost, cómo te sientes! ¡Bien! ¡El resfrío siguió su curso! ¡Gracias, chicas! Superhero High se complace en anunciar que el héroe del mes es Lady Shiva. Lady Shiva es muy buena en las artes marciales. Le gustan los números, a mí también. A veces nos gustan los números juntos. Si calculamos la velocidad de mi puño, agregando el impacto por aquí... Y multiplicamos eso por la tasa de recuperación, y entonces tendremos... El golpe perfecto. Shiva y yo nos llevamos muy bien. ¿Lista para una noche de chicas, barda? ¡Eso fue divertido! ¡Eso fue divertido! Lady Shiva, héroe del mes. Koto Kappa. Koto Kappa. El vuelo alza, ser quien quieras también. Koto Kappa. La hora es ya de salir y triunfar. Koto Kappa. Somos Disney Super Hero Girls. Koto Kappa. La hora es ya de salir, la hora es ya de salir. El vuelo alza, sea a la hora de salir. No, no. Quiero que viajar. No, no...